Soy el chef Guillermo Mateos del Instituto Gastronómico ASPIC y vamos a preparar hoy la técnica de la muselina para rellenar unos popiettes de pollo. Para esto vamos a preparar primero nuestra muselina, la cual va a constar de los siguientes ingredientes. Pechuga de pollo, camarón, crema, dos claras de huevo y un poco de salmón. Lo que vamos a hacer primero es hacer una mezcla del pollo ya procesado. Esto lo pueden hacer en un procesador o bien pasar dos veces por un molino la pechuga, pechuga de pollo. Vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta antes de empezar a mezclar para sazonar. Y vamos a agregar entonces nuestra clara de huevo y la crema. Vamos a ayudarnos de un miserable para poder hacer la mezcla, que quede homogénea, muy parejita. Y vamos a empezar a mezclar perfectamente. Esta muselina también se puede preparar con pescado, con mariscos, carnes, pero tiene que ser molida en crudo para después cocerla o que sirva como relleno para alguna preparación. Vamos a mezclar muy bien, que quede bien, bien mezclada. Ahorita a la mitad de la mezcla podemos ir agregando el camarón también para que se vaya integrando en esta preparación. Puede ser camarón picado. Que le va a dar también un sabor muy rico. Esta técnica también, al llevar lo que sería un ave y un marisco, pues bueno, es mucho de esas nuevas tendencias de mezclar lo que es mar y tierra. Que quede bien, bien mezclado. Con movimientos de forma envolvente. Pasando también por el fondo, porque luego se quedan algunas partículas o residuos en el fondo. Vamos a poner otro poquito de sal. Terminamos de mezclar. Es importante que quede muy, muy finita la pasta. Esto va a hacer que tenga un toque todavía más, más terso en nuestra preparación. Ok, entonces ya está lista. Ahora vamos a continuar con lo que sería la técnica para hacer los puppets. Puppets, perdón. Vamos a trabajar, en este caso, con un filete de pechuga de pollo. Esta pechuga la podemos abrir y aplanar ligeramente. La vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta. Y vamos a ponerle unas láminas de salmón. Esto es para que, bueno, cuando se lleve la cocción de esta preparación, tengamos ahí varios colores. Que se vea bonita nuestra preparación. Estos puppets pueden servir como una entrada o inclusive un bocadillo, si los hacemos tal vez un poquito más pequeños. Que quede bastante salmón. Un producto que también es muy rico. Entonces ya tenemos nuestro salmón. Entonces vamos a colocarle un poquito de nuestra muselina. Ligeramente. Con cuidado para no desprender el salmón. Si es importante que el camarón no quede muy, muy picadito para que se vean los trozos. Este camarón. Que quede bien, bien lisito. Y para decorar, vamos a poner unas julianas de pimiento. Estas julianas de pimiento, si es importante que esté asado. Que esté asado nuestro pimiento. Vamos a ir poniendo una de pimiento rojo, pimiento amarillo. Intercaladitos. Le va a dar también mucho color a nuestra preparación. Para posteriormente enrollar. O hacer nuestro rollo. Perfectamente. Dejamos que quede bien aplanadito. Y entonces vamos a enrollar. Vamos a ir enrollando. Poco a poco. Lo apretamos para que quede bien marcado. Y vamos a utilizar una brochita. Para ponerle un poquito de aceite de olivo a nuestra preparación. Ok. Entonces vamos a barnizar. Un poquito nuestro papel aluminio. Es donde vamos a poner nuestro rollo. Esta preparación se puede cocer en agua o en el horno. Aunque es preferible ponerlo en agua. Para que no pierda humedad. Entonces vamos a enrollar. En el momento que enrollemos. Procurar que quede bien apretadito. Apretadito. Apretamos en las orillas. De nuestro papel. Que quede bien redondito. Bien apretado. Y a continuación. Lo vamos a llevar a la cocción. En agua hirviendo. Puede ser agua hirviendo con sal. O un poquito de fondo de pollo. Ok. Bueno. Una vez terminada la cocción. Vamos a dejar que se enfríe ligeramente. Y vamos entonces a sacar las rebanadas. De los pupillettes. Para poder presentarlo. Ok. Si se fijan tenemos lo que fue el color del salmón. Y los colores de los pimientos. Vamos a. Entonces a hacer. A emplatar nuestra preparación. Vamos. Siempre debemos quitar. Aquí vamos quitando las puntas. Terminamos de cortar. Y entonces vamos a emplatar nuestro. Nuestra preparación. Vamos a poner. Unas rebanadas. Ok. Dejamos ahí un detalle de salmón. Que es parte de nuestra preparación. Y vamos a terminar con un aceite de pimientos. Para darle. Un toque. Ok. Un poquito más de color. Un poquito de humedad. Con este aceite. Podemos hacer un aceite. También con otra. Algún otro. Producto. Que podría haber sido de. También de salmón ahumado. Y ya nada más para decorar. Dejarle un detalle. Podemos poner algunas ramitas. Poder. Entonces, con esto terminamos. La técnica de hoy. Que fueron unos popiets. Rellenos de. Una muselina. De pollo. Con camarón. Y salmón ahumado. Muchas gracias.